Si vendes bien, no puedo con la espalda pagar, porque si vendes bien, no puedo con la espalda pagar. El sábado llegó la policía, esta vez fui yo quien, yo quien, viva, rompiste mi alcantía, paga, 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 te vamos a correr. Si vendes bien, no puedo con la espalda pagar, 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 porque si vendes bien, no puedo con la espalda pagar, 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 porque si vendes bien, no puedo con la espalda pagar, 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 porque si vendes bien, no puedo con la espalda pagar, 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 porque si vendes bien, no puedo con la espalda pagar, 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 pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!